hola amigos bienvenido al canal de salvanica en canadá en esta ocasión vamos a estar probando hacer la receta de el pastel tres leches tomado de el canal de nuestra amiga recetas fáciles con rosy para esta receta estaremos dejando los ingredientes al final del vídeo por favor quédense hasta el final no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.